Concluyó el décimo encuentro del programa Biofin en Argentina. Este programa de finanzas para la biodiversidad persigue valorar los servicios que nos brinda la naturaleza y traccionar diversas herramientas financieras para poder lograr cada vez mayor protección y uso sostenible de estos ámbitos tan preciados con los que contamos que constituyen al fin y al cabo un capital natural de muchísima importancia para nuestras vidas y nuestra economía. El reconocimiento de servicios ecosistémicos o los beneficios ecosistémicos a los efectos de quien tutela ese bien natural tenga alguna compensación y que funcione como un incentivo para eso. Que entendemos que esta es la clave, buscar el incentivo para un cambio de paradigma. Financiamientos internacionales, cómo poder colaborar desde la comunidad internacional, cómo poder armar redes, todo un gran ecosistema de economía y de conocimiento que se está desarrollando en todo el mundo con grandes aportes de toda la región, de toda Europa que podemos trabajar, aprovechar los misioneros, los argentinos y todos los latinoamericanos para poder cuidar la biodiversidad como se merece. Pudimos desarrollar los avances que se están dando en diversos países de la región y en Argentina también, donde venimos trabajando con Misiones, con Chaco, con el Estado Nacional y estamos interesados en continuar expandiéndonos a otras provincias.